Última hora, va Aiden en la mira. Habló McCarthy. El pueblo de América tiene derecho a saber qué pasó allí. Fue el presidente que mintió al público estadounidense, por lo que no obtuvieron dinero de China. Sabemos que eso es verdad. Hemos tenido denunciantes del IRS que dicen que Biden, la familia es tratada de manera diferente y que otras cosas estaban sucediendo. Y luego tienes un informante con el FBI que dice que había una novia, necesitamos saber la respuesta y, a medida que obtengamos más información en el futuro, si en algún momento siento que no podemos obtener toda la información que necesitamos, tendremos que elevarnos al nivel de la investigación de juicio político. No sucede hoy. Pero les estoy explicando a todos que si no obtenemos la información, iré a una investigación de juicio político para asegurarme de obtener todas las respuestas. Amigos, los republicanos exploran el juicio político por presuntos delitos anteriores. Sean todos bienvenidos. Amigos, el presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, ha planteado la idea en los últimos días de acusar al presidente Biden. Los republicanos de la Cámara de Representantes han iniciado una investigación sobre el presidente Biden, basándose en nuevas informaciones que indican su posible implicación en las actividades comerciales de su hijo, Hunter, en el extranjero. Sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre si el Congreso puede utilizar el juicio político para juzgar al presidente por presuntos actos ilícitos cometidos antes de asumir el cargo. La Constitución de los CEU dice que el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles pueden ser destituidos por juicio político y condena por traición, soborno u otros delitos graves y faltas. Pero no aclara si esas acciones deben ocurrir durante el ejercicio del cargo o no. Los expertos legales tienen opiniones diferentes sobre este asunto. Algunos dicen que el juicio político solo se aplica a los abusos del poder presidencial, mientras que otros dicen que depende de la decisión política de la mayoría de la Cámara de Representantes. Los republicanos tienen actualmente la mayoría en la Cámara de Representantes. El Comité de Supervisión de la Cámara, presidido por el republicano James Comer, ha estado investigando los supuestos negocios corruptos de la familia Biden durante meses. El presidente se ha visto involucrado en esa investigación después de que se publicara un documento de la FBA que contiene acusaciones de que Joe Biden y Hunter Biden recibieron millones de dólares de una empresa ucraniana a cambio de su influencia política. Ese documento de la FBA es parte de una investigación federal en curso, según fuentes policiales. Los líderes republicanos han sugerido la posibilidad de un juicio político, diciendo que los estadounidenses merecen saber la verdad sobre las acusaciones contra Biden. Mis amigos como era de esperarse estas fueron algunos comentarios generales de los demócratas sobre esta investigación. La posición de los demócratas sobre esta investigación es de rechazo y crítica. Los demócratas consideran que los republicanos están usando el juicio político como una herramienta política para atacar al presidente Biden y distraer la atención de los problemas reales del país. Los demócratas también defienden la integridad de Biden y su familia, y niegan que haya habido algún tipo de corrupción o conflicto de intereses en sus negocios en el extranjero. Los demócratas acusan a los republicanos de basarse en informaciones falsas o no verificadas para impulsar su agenda. Por ejemplo, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, criticó en Twitter el afán de los republicanos para perseguir a Biden independientemente de la verdad. Los demócratas también tienen la mayoría en el Senado, lo que hace muy improbable que un juicio político contra Biden prospere. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.